Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Bueno, siguiendo con esta saga de videos en cuarentena, hoy les voy a enseñar, en el propósito del éxito que tuvo el tutorial de fiesta, hoy les voy a enseñar uno de mis videos más visitados, mi tutorial, uno de los videos más visitados de mi canal, que es La mujer que yo quiero. Y supongo yo que a la gente le ha gustado mucho por la introducción que yo hice, que un poco emula las voces femeninas que hacen... Bueno, y hoy se los voy a enseñar. Bueno, el tema, a pesar de que va medio tono más abajo, en realidad es aquí la tonalidad. Por comodidad, para no estar con tanto cejillo ni historia, lo vamos a subir medio tono, no es una canción muy alta, así que se puede cantar medio tono más arriba, no hay problema. Aquí la introducción va con un re menor, un sol menor y un la siete. Y el arpegiado es, hacemos tres veces la segunda y la primera del re menor. Primero el bajo, ¿cierto? Un, dos, tres. Luego corremos dos espacios. Tocamos una sola vez y eso, que es la segunda y la primera. Y luego, aquí ponemos la primera en el quinto, perdón, y la segunda en el sexto. Y a continuación, hacemos un sol menor, con el dedo chico, y lo sacamos. Usamos el bajo, junto con la tercera, la segunda y la primera. Y luego, nuevamente, la tercera, la segunda y la primera, pero esta vez con el dedo chico afuera. O sea, es decir, va a estar sonando la primera cuerda aquí en el tercer espacio, donde está puesto el cejillo. Entonces. ¿Ok? Tocamos dos veces eso. Me refiero a esto. Y ahora hacemos un La7, pero vamos a poner el, vamos a pisar la primera cuerda en el primer espacio. Nuevamente tiramos, junto con el bajo que es la quinta al aire, tiramos la tercera, la segunda y la primera. Una vez, como en el sol menor, que hacíamos. Ahora es. ¿Ok? Entonces iba así. Y ahora hacemos un Re menor, poniendo el dedo chico, aquí en la primera cuerda, en el tercer espacio. También pulsando la cuarta y tirando la tercera, la segunda y la primera. Y la segunda. Dos veces. ¿Ok? Entonces. Y aquí, cuando viene esta parte, conviene, conviene, yo se los recomiendo mucho porque se hace más fácil el siguiente acorde. Nos vamos a preparar para el siguiente acorde. Entonces estamos aquí. Y aquí, cambiamos este dedo por el dedo chico. ¿Ok? Y aquí tiramos la cuarta, la tercera y la segunda. Son tres veces. Luego, la primera al aire, luego en el primer espacio. Y cuando estamos ahí en el primer espacio, ahora se va a justificar por qué el dedo chico está ahí. Ahora vamos a hacer un sol menor. Séptima. Aquí. Pulsando la sexta, tercera, segunda, primera. Lo mismo, tercera, segunda, primera dos veces, pero va cambiando. ¿Dónde va ya a la primera? Aquí estamos. Un la, un la séptima con el dedo chico que permanece ahí en la tercera cuerda, o sea, perdón, en la segunda cuerda en el tercer espacio. Bajamos a la séptima. Es decir, apoyando en el segundo espacio, en la segunda cuerda. Y hacemos un re menor, pero con la primera al aire. Y pulsamos la, a continuación de la primera al aire, la segunda en el tercer espacio, ahí donde está presionada. Entonces. Y esa es la intro y los interludios entre cada estrofa. Después viene lo que es la canción. La mujer que yo quiero. Yo le voy a ir anotando los acordes que van a ir quedando por aquí, por el medio. La mujer que yo quiero no necesita. Aquí está arpejeado. Es bien libre. Yo la verdad que soy bien, bien chamoyento para eso. La mujer que yo quiero no necesita. Sí, se puede hacer arpejeado. Besojar cada noche una margarita. La mujer... Tampoco me acuerdo la letra en esta parte. Permiso, la voy a googlear. No me acuerdo si dice Agua Vendita o dice... Espera, a ver. La mujer que yo quiero. Veamos cómo está mi internet. Veamos. La mujer que yo quiero no necesita. Bañarse cada noche en Agua Vendita. Y cuando llegamos aquí al Re menor de la segunda línea, ¿cierto? Hacemos un Fa7. O sea, perdón, Do7. Y caemos a un Fa. Tiene muchos defectos, dice mi madre. Y demasiados huesos, dice mi... ¿Quién dice eso? Dice mi padre. Pero ella es más verdad que el pan y la tierra. Mi amor es un amor de antes de la guerra. Para saberlo. Cuando llegamos aquí. Saberlo. Hacemos... Que es la tercera en el segundo. Que estamos... Saberlo. Tercera en el segundo espacio. Al aire. La cuarta en el tercero. La cuarta en el segundo. Y Re menor. La mujer que yo quiero no necesita Besojar cada noche una margarita. La mujer que yo quiero es fruta jugosa. Bueno, se van repitiendo las secuencias de acordes. La cuarta en el segundo. 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 La mujer que yo quiero es fruta jugosa Madurando feliz, dulce y vanidosa Bueno, y se va repitiendo Y al final ¿Qué es lo que dice? Déjame prenderla La mujer que yo quiero Me ató a su yunta Y aquí viene lo que les quiero explicar Pero, pero por favor no se lo digas nunca La intro Pero por favor no se lo digas nunca Y ahora las entera Bueno amigos, eso es con la mujer que yo quiero de John Manuel Serrat Y esperando que se encuentren bien Y que les vayan sirviendo estos tutoriales Hoy día la luz no me acompaña mucho La verdad que se me hizo un poco tarde Y se está oscureciendo más temprano acá En Chile, en el hemisferio sur En esta época estaba en Oroño Así que disculpen por ese lado Tiene un problema de yo para ver la luz Pero yo de todos modos voy a tratar de En la edición del video acercarlo un poco Y anotar las cosas que sean digamos importantes Para ustedes Bueno, un abrazo y que estén muy bien Gracias No olviden suscribirse